¿Qué es el cabaret? ¿Es difícil cumplir los sueños en el mundo del espectáculo? Con jóvenes que quieren ganarse el sustento cantando y actuando A mí me encanta porque además son unos profesionales magníficos O sea, no en vano llevan muchísimo tiempo preparándose Y el nivel que tienen artístico es muy, muy, muy alto Entonces yo disfruto muchísimo, tengo que tener cuidado Para no salirme del personaje y ponerme en el sitio del espectador Y luego además es una cosa muy bonita de este oficio Que estamos en contacto siempre gente de todas las edades Y todos aprendemos de todo Los mayores de los pequeños, los jóvenes de los grandes Y así, ¿no? Y es un intercambio muy, muy, muy bonito el que vivimos Si la serie tuviese una segunda temporada ¿Estarías dispuesta a continuar? Pues tendremos que preguntárselo al director Fran Cariza si contaría conmigo Yo sí, estaría muy contenta La verdad es que sí En abril vas a estrenar un espacio en Telecinco Yo hablé con ella ¿Me podrías decir cómo irá Y qué papel tendrás tú en el espacio Y cómo estará distribuido Qué dinámica tendrás Pues no te lo puedo decir porque no hemos empezado Y no tengo ni idea Y Velvet está arrasando cada lunes en Antena 3 ¿Cómo llevas este éxito de la serie? Pues muy bien, con mucha satisfacción Porque, bueno, al haber formado parte del proyecto Y ver que, bueno, y haber visto Mientras lo hacíamos que se hace pues con mucho rigor Con un criterio de calidad muy claro Pues entonces ver que esto tiene una buena respuesta en la audiencia Pues siempre es muy satisfactorio